¡Aquí estamos en Los Ángeles! ¡Muy felices! Les queremos enseñar cómo hacer cheesecake. Ustedes se van a preguntar, pero ya hicieron cheesecake, chicas. Hicimos un cheesecake con cocción. Este es un poco más rápido porque no lleva horno. Es un cheesecake express. Vamos a usar de base, Caro, manteca clarificada y unas galletas de granola. Vamos a llevar la manteca a fuego y se va a formar como una espumita. Esa espumita la vamos a sacar. La manteca tiene a veces un adicional que es agua que le ponen y también está la cacerina, que es la parte que nosotros vamos a desechar. Nos vamos a quedar solo con la materia grasa purificada. Hacés mucho más sana la manteca. Y acá tenemos estas galletas que las vamos a moler. Hacemos así. Es un método de Los Ángeles que te desestresa, haces catarsis con esto. Ahí está. ¡Muy bien! Entonces acá serían 50 gramos de manteca. ¿Y acá cuántas galletitas pusiste? Pusimos más o menos 15 galletitas. Bien, bien, bien apisonado, así que quede bien compacto. Cinco minutos de horno moderado y ya está. Es para que se seque un poquito. Y a esperar que tenga temperatura ambiente. Aquí la gelatina sin sabor puede ser con agua, pero hoy se nos ocurrió darle al vodka. 50 centímetros cúbicos de vodka, aproximadamente 10 gramos de gelatina. Y ahora un minuto al 50% de potencia en el microondas. ¿Y cómo quedó? Mira, perfecta. Queda como este jarabe, así. Vamos a preparar la crema. Vamos a ponerle 150 de crema. Y ahora azúcar impalpable. Y ahora vamos a ir poniendo azúcar impalpable, que va a ser el dulce que le vamos a dar a esta preparación. Y le pongamos una gotita de vainilla. Claro que sí. Le vamos agregando al queso crema. Esto es 200 gramos de queso crema. Vamos a revolver hasta que se desarmen los grumos del queso crema. Te cansé, te ayudo. Dale, ya me cansé. Y mirá lo que vamos a hacer, Caro, que ya lo hicimos muchas veces juntas. Sí. Es poner un poquito de la preparación en la gelatina, aparte, para unificar texturas. Una vez que ya lo tenemos así, vamos acá y terminamos de unificar. ¿Querés tocar el molde sin quemarte? Sí. Si ya está tibio, lo podemos usar. A ver. Así quedó, nada más con cinco minutos de horno. Es recomendable que vaya a freezer dos horitas y después la bajás a la heladera y vas a tener un manjar. ¿Y podemos poner la mesa? Dale. Ustedes también háganlo y ya lo disfrutan. Mirá esta mermelada de frutos rojos hechas por nuestras propias manos. Hay un poco de arándanos. Un poco de azúcar impalpable. ¿Cómo lo ves? Ah, sí, claro. Para el último maquillaje. Sí, me encantó. Y ahí te corté un poquito de menta. Quedó buena, ¿eh? Una receta así, celestial, fácil, gloriosa. Cuatro. ¿Koge, no? La receta así, celestial, fácil, gloriosa. Video, versos de la clima. Tres. Tres. Tres.